Querido diario, a veces no me salen las palabras, pensaba que le pasaba a todo el mundo, la verdad. Necesito un mundo que se da cargo, que te informe diferente de hablar. Pero necesitaría que a ti tampoco te molestara, porque tu mirada crítica aumenta mi dificultad. Y he llegado hasta aquí después de admirar el valor de mis palabras y de eliminar el deseo de cambiarlas.